Guerra de siglas en Las Rozas, el país. Los partidos ultiman detalles y cierran candidatos para los comicios del 26 de mayo. En los municipios se pelea cada papeleta porque un solo voto puede tener la llave. Contigo por Las Rozas, la coalición que en 2015 constituyeron iU, Los Verdes y ECO, denuncia que personas ajenas a la organización han usurpado su marca. El nombre fue registrado en noviembre en el Ministerio de Interior y los responsables pretenden acudir con dichas siglas a las elecciones. Hace cuatro años irrumpieron en el tablero nuevos actores que modificaron la manera de entender la política local. En Las Rozas, como en otras poblaciones de España, los partidos progresistas barajaron la posibilidad de presentarse unidos a las elecciones. IU, Los Verdes y ECO cerraron un acuerdo para constituir una coalición, de lo que informaron a la Junta Electoral en abril de 2015. Eligieron el nombre de Contigo por Las Rozas porque les pareció el mejor para una entidad que aglutinaba a personas de distintas formaciones, entre las que no se encontraba Podemos que acudió a los comicios con una marca blanca, si se puede Las Rozas que no obtuvo representación. Contigo por Las Rozas consiguió 5.286 votos y tres concejales, lo que convirtió a esta fuerza en la tercera más votada de la localidad por detrás de PP, que gobierna en minoría y ciudadanos pero ligeramente por encima del PSOE. El Edil reconoce que han estado lentos y que debieron ser ellos quienes registraran las siglas previamente. En esta situación, su grupo no podrá concurrir a las elecciones con su nomenclatura actual, por lo que barajan otras alternativas. Fuentes de esa formación sostienen que ninguna de las personas que registraron el nuevo partido tiene vinculación con ellos y que su decisión es estrictamente personal. Sin embargo, reconocen que algunas de estas personas colaboran ahora con Más Madrid, la plataforma electoral creada por Manuela Carmena e Íñigo Herrejón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!